Somos mucho más de lo que comemos, pero podemos hacer que lo que comamos nos ayude a ser mucho más de lo que somos. Esta cita de Adele Davis bien podría aplicarse en la cocina que propone Iván Serrano en el gastrobar Panema de Peligros. Este joven cocinero de 27 años lleva una larga trayectoria en las cocinas más prestigiosas de nuestro país. Fue finalista del programa televisivo Top Chef y ahora dirige la cocina de un local que comparte con su pareja y algunos compañeros de batalla. Hoy les hemos hecho una visita para conocer un poquito más a Iván y su pasión por los fogones. Algo que le divierte según afirma y que va a mostrar en todo su esplendor en las jornadas gastronómicas que de nuevo realiza Jardines Las Conchas en Baza los días 1 y 2 de diciembre. Nos recibe en su casa, en una minúscula cocina, donde el arte es magia y la gastronomía poesía. Entre platos de pizarra, botes de salsas preparadas previamente y un fogón repleto de ollas en ebullición y cacitos de reducciones para componer versos con rima de wasabi, mimando los productos para que juntos formen una sinfonía digna de cualquier rey. ¡Pasen y disfruten! Vamos a hacer de primera un pincho frío, que se trata de un atún que hemos tenido marinado en soja unas 24 horas y irá acompañado de una mayonesa del mismo marinado de soja, una huequita de trucha para dar un toque más de salazón y un aire de wasabi. Un poquito de encima. Ya tendremos el primer pincho. Fácil y sencillo. Aquí tenemos un tarugo de papada que está confitado. Previamente lo hemos tenido marinado 24 horas también, con soja, apio, ajo y laurel. Después le hemos quitado la marinada y la hemos confitado en aceite de girasol y de oliva a partes iguales. Entonces, una vez confitada, la echamos a la plaza. Bueno, el plato lo vamos a comenzar a emplazarlo, con un poquito de cebolla caramelizada. Vamos a ponerle un poco de dulzor. Añadimos la papada. Y una de mi glas de fondo de cerdo. Esto lo hemos hecho tostando huesos de cerdo, añadiendo en una bresa, unas verduritas, y lo hemos tenido cocinando unas 20-30 horas, dependiendo de la cantidad de caldo, hasta reducirlo al máximo. Y este sería el resultado. Vamos a proceder a hacer un milhoja de un guiso de rabo de toro estofado. Vamos a poner en la base una crema de apio, celeri, simplemente apio, celeri y nata, triturado, a partes iguales. Tenemos aquí la pasta guantún frita. Lo llenamos con el rabo de toro de huesado. Para coronar pondríamos una compota de pera dulce. Y para terminar y dar más su ontuosidad al plato, pintaríamos con un poquito de la grasa de huesos de cerdo de antes. ¡Gracias por ver el video! Pues hoy nos hemos venido hasta el gastrobar Panema, a Peligros, para conocer a Iván, para conocer su gastronomía y conocer todo lo que nos va a ofrecer el próximo día uno en las jornadas de Jardines Las Conchas en Baza. Vamos a tener la oportunidad de poder degustar su cocina en esas jornadas. Iván, hoy nos abre las puertas de tu casa para enseñarnos un poquito más de lo que hacéis. Y como decía, ¿no? El día uno en Baza. El día uno estamos en Baza dando a caña. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu planteamiento? ¿Qué es lo que te vas a llevar? Bueno, pues de aquí, nada. Bueno, esto es lo que tengo ahora mismo en carta, que son cosas que yo me intento diferenciar un poco del resto de establecimientos del lado, sin tampoco salirme mucho de la línea de lo que la gente no esté acostumbrada, por si me lo rebelen. Pero aún así, seguimos una línea moderna, divertida y muy gustosa. ¿Cuál es el camino? Porque, bueno, la presentación que estás teniendo aquí, desde luego, es bestial, a pesar de que estamos hablando de productos que son cocina tradicional, prácticamente. Sí, son productos tradicionales, dados una vuelta para mejorar un poco lo que viene siendo la... Pues darle otro enfoque, que no sea simplemente plancha o estofado y listo. Y en eso, en este caso, por ejemplo, estamos viendo, aquí tienes un atún con aire de wasabi. Cuéntame un poquito sobre estos platos. Sí, esto es un atún que hemos tenido marinando en soja, 24 horas, va crudo, simplemente cocinado con la marinada. Y nada, un wasabi para darle un toque bonito y divertido al plato, picante. Luego por aquí tenemos una milhoja con pasta guantú de rabo de toro estofado. Un rabo de toro guiso tradicional, con algún aditivo marca Iván para diferenciarlo del resto. Y nada, muy simple. Luego va acompañado de una compota de pera dulce. Y por último, que ese plato sí va a ir a las conchas, es nuestra papada marinada, confitada y a la brasa. Ha tenido un marinado de 24 horas en soja, con laurel, ajo y apio. Luego lo hemos tenido confitando unas 15-16 horas, dependiendo del tamaño de la papada. Y por último, un toque de brasa para que teje la piel súper crujiente. Le hemos acompañado de cebollita dulce y una reducción de huesos de cerdo. Bueno, esta cocina aquí en peligros, en tu casa, es lo que tú decías, ¿no? Diferenciarse de los demás, de lo que hay alrededor. Correcto. ¿Qué clave hoy día? Si te estancas y das lo mismo que los demás, al final si en este sector quieres ser alguien, tienes que innovar, aunque eso te cueste que hablen mal de ti a la espalda. Pero bueno. Bueno, en este caso, parte de esta propuesta, como decías, la papada va a estar en las jornadas. ¿Qué habéis pensado, qué habéis planteado para ese día? Pues, si habéis pensado, que no lo sé. Sí, sí, está ya pensado y planteado. Lo que pasa es que, como tengo tantas cosas en la cabeza, vale. Llevamos una versión de nuestros tacos de atún, que va a dar una vuelta para que sea... porque me aburro y quiero cambiar un poquito las cosas. También llevamos una vieira, que va con una infusión de tomates quemados y un puré de patata raté. También tenemos una corvina a la plancha, que irá con una sopita de miso y algas. También tendremos un lomo de conejo a la brasa, que haremos un canelón con un estofado de las patas, haremos un bizcocho de soja, en fin, será un plato divertido y sabroso. También tendremos de postre algo con fresas, que antes de que termine la temporada hay que aprovecharlas a tope. Y la papada, sí. La papada irá a final del menú como un bocado, porque al ser final de menú un cacho grande va a ser muy pesado. Un simple bocado para que la gente flipe. Que lo puedan probar también. Que lo puedan probar y quieran venir aquí para comerse la ración. En este caso me gusta mucho tu concepto de la cocina, me aburro. Quiero algo divertido, quiero hacer cosas distintas. Quizá la cocina, tomarse el trabajo como una pasión, hace que todo eso pueda avanzar. Hombre, la pasión es esencial para cualquier trabajo. Trabajar de lo que te gusta es lo mejor que puedes hacer. Y sí, yo de hecho cambio la carta cada dos o tres meses. Para no aburrirme yo, para no aburrir a la gente. Ando cambiando cosas. Hay platos que son estrellas, que se siguen manteniendo, que se quedan, pero con otro toque. Le damos la vuelta. Y siempre intentando jugar con producto. Un producto bueno, muy sencillo, como puede ser un rabo de toro, una papada de cerdo. Fundamental también, supongo que sea evidentemente de calidad. Sí, bueno, claro. La calidad es un punto muy a tener en cuenta. Sin calidad... Y vamos a llegar poco. Vamos a llegar poco, poquísimo. Bueno, toda esta propuesta desde luego es innovadora a los ojos. Desde luego el paladar seguro que también. Cuando tú empezaste, por lo que he estado viendo, tú empezaste bien pequeñito, entre fogones, imagino que todo esto ha ido cambiando, evolucionando. Claro, yo empecé en mi casa con mi madre haciendo huevos fritos. Eso es típico. Y me metí a estudiar cocina porque no había otra cosa que me llamase la atención. Y a raíz de ahí, yendo a establecimientos, formándome, pues ya cogiendo ideas de uno, cogiendo ideas de otro. Al final todo eso mezclas, lo mejor de cada uno, y sale lo que hay aquí. Salen estas propuestas gastronómicas para acompañar con una bebida. Además, aquí en tu casa lo tienes pensado y preparado en este tipo de bocados para tapas, ¿no? Para venir y decir, bueno, voy a tomar una cerveza y voy a tomar aquí algunas cositas. Sí, tenemos una carta de tapas a elegir, que eso que incluye con una bebida. Luego también tenemos una serie de pinchos que son platitos modestos. Estos podrían ser pinchos y luego ya tenemos las raciones. Una carta que imagino que también sorprenderá, ¿no? En algunos casos, o al menos no sé cómo fue el principio de llegar con este tipo de cocina. El principio fue muy duro, porque yo vengo de la alta cocina, entonces estaba acostumbrado a hacer tonteritas, por así decir, y la gente no me aceptó mucho, porque están acostumbrados a tapas grandes, a comer con tapas. Y yo hacía tapas de diseño pequeñitas, un bocado simplemente para probar, y a la gente eso no le encajaba. Poco a poco, sí, yo me he ido adaptando a ellos y ellos se han ido adaptando a mí. Entonces, tengo tapas intermedias para comer con tapas y tapas más elaboradas para degustar. Con lo cual, habéis llegado a un punto intermedio todo, ¿no? Hemos llegado, nos hemos hecho amigos, sí. Bueno, eso está bien, ¿no? Porque a mí me decían, ir a esta casa y disfrutar de esto, primero, no es caro y segundo, es una pasada. Sí, no, es que tampoco... Ya te digo, son productos muy nobles que no tienen un coste excesivamente caro, con lo cual puedo tener un precio moderado y que la gente disfrute de lo que hago. Pero precisamente en una tierra como esta, ¿no? Al lado de la capital granadina, donde, bueno, las tapas han sido las reinas durante toda la vida, prácticamente. Sí, sí. Eso hay que tenerlo muy mirado, ¿no? Esa relación, ¿cómo va? Eso va a regular. Pues lo primero que tienes que tener en cuenta es la tapa, luego ya el resto. Y al principio me fue complicado, ya, ya sí, ya he cogido el rollo, ya está todo controlado, ya va bien. Ya funcionando y haciendo propuestas de este tipo. Bueno, pues la verdad es que estamos realmente deseosos de poder disfrutar de ese menú, de esa propuesta que vas a realizar en las jornadas gastronómicas de este año. Y yo no sé si quieres decirle algo a esos futuros comensales que el día uno te van a conocer en esas jornadas. Pues sí, que serán todo el mundo bienvenido y que espero que disfruten mucho con lo que amo hacer, que es cocinar. Bueno, no está nada mal. Un buen mensaje. Y va, muchísimas gracias por esta propuesta y muchísimas gracias por habernos atendido en tu casa hoy. De nada, es un placer y aquí estamos para lo que sea. Pues esta propuesta la vamos a poner hoy en nuestras pantallas, pero la van a tener en la mesa el próximo día uno, en las jornadas gastronómicas de Jardín en las Conchas y si quieren también aquí en Peligros, en el Gastrobar Panema. Un lugar también para disfrutar de la buena gastronomía. Pues esta va a ser parte de la propuesta que vamos a poder tener el día uno. Yo voy a poner los dientes largos, Julio. El día uno en casa lo tenemos. A por ellos vamos. Esto es para disfrutar y vaya, papila gustativa al máximo. Como suelo decir en mi casa, un organismo gastronómico puesto en lo alto de la mesa. Bueno, reservas abiertas ya. Por supuesto, además de hecho ya se están haciendo. O sea, ya hay quien está reservando porque no se quiere perder el momento. Y creo que merece la pena. 1 de diciembre a mediodía será cuando tengamos todo este festival y mucho más en la mesa. 1 de diciembre a Panema, 2 de diciembre en las Conchas. Por eso son jornadas a cuatro manos. Iván Serrano, Ana Martínez, 1 y 2 de diciembre. Os esperamos en Jardín en las Conchas. Pues ahí vamos a estar también. Pero ahora vamos a poner los dientes largos también a Paula, que está en el estudio. También se lo vamos a poner a nuestros espectadores. Pero aconsejándoles que hagan lo que nosotros, que lo dejen absolutamente todo. Y cojan cuchillo y tenedor. Vamos a ir, Julio. Es espectacular. Un placer gastronómico. Ya saben, 1 y 2 de diciembre en Jardín en las Conchas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!